¡Ya es verano! No hay lugar como el hogar. ¡Cumbrillo! ¡Wow! ¡Hola, hola! La carne fresca es siempre bienvenida. ¡Mentira! ¿Los dos? ¿Él es novio de ella? ¿Es el novio de ella? ¡Mentira! ¿Primer día y con novio? ¿Cómo crees? Olvídate de eso. Yo creo que él no cree aún que tengo novio. Aún después de haberlo dicho mil veces. Yo llego con... Ah, no voy a oír tampoco. Ah, no vas a oír. Tú no oyes, yo no oigo tampoco. Entonces vete al infierno, no sé qué haces aquí. ¡Mamá está de vuelta! ¿Qué pasa, carajo? Tengo calor, maldición. Quítate la ropa. Yo conozco a Calle de la Vida. Nos besamos a la primera, solo que nunca se finalizó lo que se empezó. Gilerm y Cristal, ¿debemos llamarlos? No me siento cómoda con ese imbécil aquí. Oye, ¿quieres disfrutar tres días con nosotros aquí? Ya te extraño. Deja la puerta abierta porque voy sin frenos. Parece que piensa púdrete, Natalia. Prefiero a Gilerm. Llama a Cristal también. Una foto suya contigo. Dije, ¿qué? ¡Llegué a esta fiesta! ¡Carajo! ¡Sí! Bonita sobria porque cuando bebe se ve destrozadísima. ¿Quién me vio y quién me ve sin filtros y sin recortes, bebé? Ya volví, perras. Me miró, flaqueó, pestañó. Es toda mía. Catrina se quedó en el pasado, pero Jessica está aquí y va a causar mucho escándalo. Aquí el ímpetu es seguro. A cada acción un buen resultado. Me encanta, pero no confío en los penes. Respeten mi regreso. Gilerm llegó con bigote grueso. Quien come callado, come dos veces. Este verano estoy en modo turco. 3.0 y platinado. Cuidado, eso provoca adicción. El papagayo va a cantar y cantará fuerte. ¡Rio Shaw! ¡Genial! Olvídalo. ¡La cena! Amiga, de cualquier forma los voy a saludar. Yo no. ¿No lo harás? Llegamos a la casa y sentimos un ambiente bastante hostil, ¿saben? Ese ambiente de que no todos estaban felices con nuestra llegada. ¡Te extrañé tanto! Natalia y Jessica ya demostraron que no les gustó la presencia de ellos. Pero, con todo el respeto, podrán, sí. ¡Hola! Cuando llegué, saludé a los chicos nuevos y sentí que Natalia y Jessica dieron cinco pasos hacia atrás y se alejaron de todos así. Había un ambiente tenso. Intenté amenizar ese ambiente saludando a las dos. Hola, Gilerm. ¿Qué tal? Ah, la llegada de ellos fue pésima porque la energía que traen con ellos no es una energía buena, es una energía caótica. ¡Carajo! ¿Cómo estás? Estoy bien, no quería Gilerm aquí. Amiga, escucha, mírame. Es mi cumpleaños el lunes y dije que no quería que estuviera aquí. Mírame, mírame, de corazón. Dime. Vive, no vine con esa energía, vine con una energía completamente diferente. Quiero diversión. Espero que sí, amiga, porque yo te amo y quiero tu bienestar. Que tengas realmente solo amor y paz, por favor. Vine con él. Sí, yo lo miré y le dije, oye, solo no presiones a Natalia. Deja que ella se sienta cómoda. Si ella se siente cómoda para hablar de algo contigo, bien. Si no, el error de la historia es suyo, 100%. Quiero ver si dicen de frente todo lo que dijeron por detrás. Patrick y Noviño parece que no están festejando la llegada de Gilerm y Cristal. Parece que festejan la discordia que viene con ellos. ¿Vamos a una fiesta? ¿De verdad? ¿Al rooftop de Pestana? ¡Vamos! No, mentira que vamos al Pestana. ¡Hijo de perra! ¡Carajo! No puedo creer que vayamos. ¿Es un lugar bueno? ¡Sí, es bueno! Es como el auge de la noche en Copacabana, en la cima, en el punto más alto. Estoy pensando en las chicas. Era esto lo que estábamos necesitando. Una fiesta, alegría y mover el trasero. Y creo que de esa forma se va a empezar a aliviar el ambiente. ¡Gente nueva! ¡Hoy es el día para probar nuestro valor! Amigos, la fiesta estará loca. ¡Ya vámonos! ¡Sí, vamos, vamos, vamos! ¡Será genial! ¡Ve, adelante! ¡Ay, me encanta, chicos! ¡Ay, que la vida nos sorprenda! ¡Llegamos, mierda! ¡Llegamos al rooftop! ¡Aguanten que en la fiesta todo se va a poner loco! ¡Eso es, Patrick! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Gente, sálvese quien pueda!